... Buenas tardes, se va a proceder al acto de inauguración de la Escuela de Verano organizada por la Universidad Católica de Ávila y la razón sobre los populismos en el siglo XXI. Tiene la palabra don Jesús García Burillo, obispo de Ávila y gran canciller de la Universidad Católica de Ávila. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesores, señoras, señores. Como gran canciller de la Universidad Católica y obispo de Ávila, tengo el honor de darles la bienvenida a todos los participantes en esta Escuela de Verano. Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino contribuyendo y constituyendo un pueblo que le confesara en la verdad y le sirviera santamente. A este pueblo, Nuevo Israel, Cristo lo adquirió con su sangre y lo constituyó Iglesia. Esta imagen de la Iglesia como pueblo de Dios fue recuperada por el Concilio Vaticano II, en el capítulo II y concretamente en el número IX de la Constitución Lumen Gentium, para acentuar el lado personal social del misterio de la Iglesia. Un aspecto que en determinados momentos ha podido evolucionar excesivamente en sentido sociológico e incluso político. La Comisión Teológica Internacional observa que toda interpretación del término pueblo en un sentido exclusivamente biológico, racial, cultural, político o ideológico, ha de rechazarse radicalmente. El pueblo de Dios procede de lo alto, del plan divino, es decir, de la elección, de la alianza y de la misión. Por su parte, el Papa Francisco anima a los evangelizadores a desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Pues bien, con estos sentimientos, el pueblo de Dios que peregrina en Ávila les acoge gozosamente y les augura importantes respuestas desde la reflexión y el diálogo a un tema de tan patente actualidad como es los populismos en el siglo XXI. Muchas gracias. Tiene la palabra doña María Rosario Sae Yuguero, rectora de la Universidad Católica de Ávila. Muchas gracias. Buenas tardes, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, profesores, personal de la universidad, alumnos, señoras y señores. Un año más procedemos a la inauguración de la Escuela de Verano que, como todos ustedes saben, lo hacemos de forma conjunta con el diario La Razón. Esta edición de la Escuela quiere ser la continuación de las anteriores en las que estuvimos debatiendo acerca de la verdad y los medios de comunicación, acerca de la España de las reformas y cómo no recordar aquel apasionante debate que tuvimos entre el cardenal Cañizares, fundador de la Universidad Católica de Ávila y el entonces expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. El tema de este año creo que no es menos importante, el tema de los populismos, y desde la Universidad Católica queremos ser un referente de una universidad que busca la verdad, que genera pensamiento y que genera debate en unos momentos tan críticos en la situación actual por la que está pasando España, aunque no solamente España, sino también Europa y muchas partes del mundo. Reitero mi agradecimiento al diario La Razón, al director del periódico, y cómo no agradecer la presencia hoy entre nosotros del señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Muchas gracias, señor ministro, por haberse acercado hasta esta entrañable ciudad de Ávila, donde le acogemos con mucho gusto y también en nuestra humilde, pero no por eso menos importante, Universidad Católica de Ávila. Gracias. Tiene la palabra doña Lidia González Jiménez, presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila. Buenas tardes. Como ustedes han venido a escuchar al señor ministro, yo voy a decir simplemente dos palabras, una que va dirigida a lo que considero que es lo más importante que tenemos en la universidad. Algunos estarán pensando, ¿son los alumnos? Sí, efectivamente, son los alumnos. Pero sobre todo es el cuadro de profesores que tenemos en la universidad. Los alumnos van pasando, los profesores quedan, y si estos profesores van teniendo una formación sólida, como ya la tienen en las materias que imparten, pero también en otras materias que después tienen que transmitir a los alumnos, entonces podemos nosotros entender que realmente esta universidad mantiene su identidad, refuerza cada vez más su identidad católica, que es una identidad que apuesta por la excelencia en el saber, pero que apuesta también por los valores. Y ese cuadro de profesores, ese cuadro de docentes, como también los otros miembros que colaboran desde los PAS, pues son, digamos, el artífice de que esto se transmita a los alumnos. Por eso, periódicamente se les convoca a que asistan a estas escuelas de verano, a estas jornadas de formación. Tengo que agradecer muy sinceramente la respuesta que siempre tienen para acudir a estas actividades de formación. Así también como la manera que tienen de implicarse en los temas que vamos tratando, interviniendo ellos con ponencias, en paneles o en conferencias. Tengo que agradecer entonces la presencia de los profesores y tengo que animarles a que sigamos en esta línea de formación profunda, que es lo que después podemos transmitir a los alumnos. Agradezco también mucho la presencia de las autoridades civiles que están aquí presentes esta tarde, de las cuales siempre hemos recibido un apoyo singular. Y yo tengo que confesar que cuando veo sus caras digo, bueno, pues estamos a salvo de cualquier crítica, que lógicamente tendremos, no todos estarán de acuerdo con nuestra manera de hacer y proceder, pero siempre nos sentimos muy respaldadas por esas autoridades que han apostado por la universidad, porque saben que la universidad apuesta también por la sociedad de Ávila y ahí estamos dedicados en alma y vida. Pero claro, esto para nosotras, que como ya ha dicho muy bien la rectora, somos una universidad pequeña, pequeña en número, pequeña en medios económicos, grandísima en ideales, con unos ideales que pasan a través de esta muralla de Ávila y de estas puertas y se extienden por Europa, por América y por el mundo. En eso somos pioneras y además tenemos una gran riqueza. Nosotros no podríamos hacerlo sin esa, yo no puedo decir colaboración, porque la palabra se queda pequeña, sin el diario La Razón. Y dentro de ese diario, por supuesto, la persona que vemos aquí, que pone cara, es el director, don Francisco Marguenda, pero el presidente de La Razón, don Mauricio Casal, realmente es el mentor número uno de estas ediciones, en las cuales él pone alma, vida, corazón, anima, estimula. Yo le quiero hacer presente aquí entre nosotros, no siempre lo consigo, a lo mejor en algún momento, pero lo que sí que quiero es que para él, un aplauso especial. Y desde luego, muchísimas gracias al señor ministro, que estoy segura que no nos va a defraudar y que es un verdadero lujo para la universidad que esté inaugurando esta escuela de verano. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Luis Rivas Hernández, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Ávila. Muchas gracias, buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, civiles, militares, académicas, eclesiásticas, amigos y amigas, como digo, buenas tardes. Gracias a la Universidad Católica y a la Razón por realizar esta escuela de verano con este altísimo nivel de programa e intervinientes, que está convirtiendo a Ávila en un lugar de referencia en la información y los debates de altura, debates actuales y de enorme interés para todo el mundo, que conjugan además tres ingredientes imprescindibles para comprender las sociedades modernas, universidad, información y análisis. Y quiero felicitarles por el acierto que demuestran siempre en la elección de la temática de esta escuela de verano, pegada siempre a la actualidad más inmediata, como en este caso, con el papel que los populismos juegan y pueden jugar como factor determinante en las grandes decisiones que marcarán el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Quisiera también ofrecer la ciudad de Ávila a los participantes de esta escuela de verano, que disfruten de ella, de su patrimonio, de su ocio y de su gastronomía, y poner a disposición de la organización el ayuntamiento para todo aquello que necesiten. Estaremos encantados de colaborar en todo lo que los abulenses podamos aportar. Y esperar y desear que en el futuro se continúe en esta línea de rigor, calidad y pleno acierto. Muchas gracias por todo esto que nos traen y acercan. Muchas gracias por poner a nuestra ciudad en el mapa informativo. Y espero que asistentes en general y los abulenses en particular aquí presentes disfruten de estas dos jornadas y que el análisis pase a la realidad del presente y que se vuelque en la ilusión y en el futuro. Muchas gracias. Tiene la palabra don Francisco Maruenda, director del periódico La Razón. Buenas tardes, señor ministro, señor obispo de Ávila, querido señor alcalde. Siempre me olvido de alguien, pero bueno, como lo hago en plan tertuliano, quedó bien igualmente. Por tanto, muchas gracias. A mí me corresponde la parte más cómoda y agradable, que es hacer algo bastante fácil, que es presentar al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y que además quedaré muy bien, pero muy bien porque realmente el currículum del ministro es simplemente espectacular. Y luego es una persona por la cual siento una gran admiración, respeto y afecto desde hace muchísimos años. Y no tanto por el currículum, sino por las características personales, la lealtad profunda de José Manuel García Maragallo a todos sus ideales desde la época de don Juan. Yo me acuerdo una vez que me llamó y me dice, dice, pero ¿qué es eso que tú eres carlista? Y digo, no, ministro, que me han dado un premio de historia del carlismo, ¿no? ¿Sabes? Porque se creía que yo me había convertido en carlista de golpe. Él que es una persona que en las épocas difíciles defendía la figura del rey don Juan III, como lo conocía muy bien los monárquicos y como así fue rey de España. José Manuel García Maragallo, como sabrán muchos de ustedes, es licenciado en Derecho, en Económicas, nada más y nada menos por Deusto, inspector de Hacienda por oposición desde el año, puedo decir los años, ¿no, ministro? Desde el año 1968. Eso es. Y sobre todo, bueno, refleja muy bien lo que yo, modestamente, y todos deberíamos defender en política, que en política hay que llegar con una profesión. Es algo muy bueno. Entonces, llegar con una profesión, con una experiencia y un recorrido, pues eso hace que el político pueda enriquecer la vida pública. Es decir, si llega gente sin ninguna preparación, pues mal iremos, ¿no? Pues el ministro representa muy bien esa trayectoria. Hizo un máster en leyes, nada más y nada menos, en la Universidad de Harvard, me produce una envidia terrible, ¿no? Terrible lo de reconocer. Y también en impuestos, ¿no? En tax program, ¿no? Es doctor en Derecho, ha sido profesor, no voy a decir todos los sitios donde ha sido, ha sido sobre todo, yo quiero destacar, diputado constituyente. Ahora que en estos momentos que a veces se plantea qué fue la transición política, si fue una democracia de baja intensidad, como hemos oído, pues aquí tenemos a uno de los protagonistas, uno de los autores del famoso artículo 2 de la Constitución Española, aparte de otras muchísimas cosas, y que ha sido diputado, como decía constituyente, diputado en muchas más legislaturas, muchas más legislaturas, y europarlamentario entre el año 1994 y 2011. Por lo tanto, es un gran español, decía lo diputado constituyente expresamente, porque también la experiencia es un elemento muy importante, leal a un proyecto, al servicio de España, leal a un gran presidente, como saben ustedes que pienso, que es Mariano Rajoy, no lo voy a dejar de decir, porque aunque sea director de periódico, también tengo mis ideas. No crean ustedes que los directores de periódico son asépticos y no tienen ideas, pues tienen ideas, ¿no? Y luego me gustaría también destacar, como hablábamos a la hora de comer, es un hombre que representa muy bien la realidad de lo que es España, donde ha nacido, donde ha estudiado, de donde su familia, con quien se casó, etc. Es decir, refleja muy bien esta España plural y amplia, y luego tiene el honor de ser bisnieto de uno de los grandes héroes de España, el general Juan García y Margallo, comandante militar de Melilla, que murió en la guerra de Melilla del año 1893, laureado, ¿no? Por tanto, refleja muy bien lo que es España, y le elegimos y le pedimos el favor que viniera a inaugurar esta escuela de verano, sobre todo por su experiencia internacional. Es decir, toda la experiencia que tiene, que tanto por sus intereses lógicamente intelectuales, que es un hombre, un intelectual, en el sentido más estricto del término, pero también, sobre todo, porque conoce muy bien la realidad europea y la realidad mundial, y nos puede, al margen de la política, abrir un poco la luz de lo que está pasando y de lo que son este fenómeno de los populismos. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Don obispo, rector, alcalde, queridas amigas y amigos, habrán visto ustedes en las palabras de Paco Maruenda que era una cierta exageración explicada por la amistad de hace mucho tiempo y por lo que él ha señalado, la lealtad que los dos profesamos al presidente del Gobierno. Como ha señalado en mi biografía, para explicar la primera cita, diré que puedo citar a Carlos Marx sin contaminarme, porque soy democristiano y al himno de los jesuitas desde los cinco años. Y empiezo con esta cita de Carlos Marx, creo que era en la biografía, en Napoleón el Pequeño, que dice los grandes hechos de la historia aparecen dos veces, una como tragedia y otra como farsa. Y lo que está ocurriendo hoy en Europa, especialmente el auge de los movimientos populistas, ocurrió antes en nuestra historia y haríamos bien en saber lo que pasó para extraer consecuencias de nuestras decisiones en el futuro. Lo cierto es que hoy en el mundo, en todo el mundo, y especialmente en la Unión Europea, hay un auge espectacular de los movimientos populistas. En Estados Unidos hay en los dos campos dos candidatos que no serían explicables si no fuese por la crisis del 2007. Trump, en el campo republicano, o Sanders, en el campo demócrata, insisto, no serían explicables antes del 2007. Pero en la Unión Europea, en nuestro entorno vital, lo que está ocurriendo es extraordinariamente grave. Yendo de atrás hacia adelante en los acontecimientos que se han producido hace muy pocos tiempos, en Austria, en las elecciones presidenciales, los dos candidatos de los partidos fundamentales, el Partido Popular o Partido Democristiano y el Partido Socialdemócrata, que vienen gobernando Austria desde la Segunda Guerra Mundial, no tuvieron entre los dos ni siquiera un 22% del voto. En el Reino Unido, el día 23, tres días antes de nuestras elecciones, se decidirá la salida o no del Reino Unido de la Unión Europea. Y quien está marcando la agenda, al menos en el campo conservador, es el UK Independence Party, un partido claramente xenófobo, claramente racista, claramente euroescéptico, que tampoco tendría explicación si no hubiese sido por la crisis. En Francia, nuestro vecino del norte, si en este momento se celebrarán elecciones presidenciales, la segunda vuelta se dilutearía entre el Partido Republicano, la antigua Unión de Mayoritaria del Pueblo, y el Frente Nacional de Marine Le Pen. En Alemania, la caída de la popularidad de la canciller y los excesos en materia de refugiados o de migrantes en el campo de lo que son nuestros partidos hermanos, la CDU y la CSU, se explican por la emergencia, por el protagonismo de partidos como alternativa por Alemania y que recuerdan los peores recuerdos que Alemania puede tener. Pero para entender lo que está pasando en Europa, no hablo de Siriza, del Movimiento Cinco Estrellas o de Podemos en España, creo que sería bueno y por eso he traído a colación a cita de Marx dar un salto hacia atrás y ver lo que pasó en la Europa de entreguerras, en la Europa después del XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial de 1939. Antes de 1914 hay algunos libros que son de obligada lectura, uno de ellos es El Mundo de Ayer de Stefan Zweig. Stefan Zweig hablaba que antes de la Guerra del XIV él pensaba que se estaba viviendo lo que llamaban la edad de oro de la seguridad europea. Los derechos y los deberes de los ciudadanos están perfectamente codificados y tipificados en una Constitución. La estabilidad de los ahorros estaba garantizada por una estabilidad monetaria y había un cierto equilibrio entre las potencias que garantizaba la paz del mundo. Hay otro libro Los señores de las finanzas en que el autor dice que semanas antes de que estallase la guerra la guerra parecía un fenómeno absolutamente inmerosible. Y dice el autor y voy a leer las transacciones internacionales experimentaron antes de la guerra un gran auge financiando puertos en la India plantaciones de caucho en Malasia y de algodón en Egipto fábricas en Rusia campos de trigo en Canadá minas de oro en Sudáfrica o los canales de Suez y Panamá. En ese mismo libro cuentan que en una reunión del Consejo del Imperio el representante de Joyce dijo que una guerra mundial era imposible un conflicto entre el Reino Unido y Alemania porque si ese conflicto se produjese Joyce que es una aseguradora británica tendría que pagar a Alemania si los barcos alemanes fuesen hundidos por el almiratago por la Navy inglesa. Sin embargo ocurrió lo cual quiere decir que frivolizar con la imposibilidad de que se produzcan demasiados acontecimientos que a nosotros nos parecen inverosímiles es una enorme temeridad. y ocurrió y hubo consecuencias importantes que explican la emergencia de los populismos y voy a intentar establecer un paralelismo con todas las distancias que haya que hacer entre lo que pasó entonces y lo que está pasando ahora. El primero que ocurrió fue la revolución bolchevique en 1917. La gran luz del este según el novelista francés Gilles Lecomin era un suceso que conmocionó al mundo. Erich Hausmann habla de que esa época de la seguridad de la que hablaba Stefan Zweig se pasa a la época de los extremos. El segundo acontecimiento importante fue la propia guerra del 14-18 en que mueren una generación entera de europeos. Lucharon en los campos de batalla 65 millones de soldados y fallecieron 1.700.000 rusos 1.700.000 alemanes 1.240.000 franceses 1.240.000 austriacos etc. Toda una generación. El segundo de los grandes acontecimientos es el tratado de Versalles que atribune a Alemania y a sus aliados la responsabilidad total del conflicto les obliga a importantes cesiones territoriales y les impone acciones exorbitantes. Para hablar de cifras concretas la indemnización de Alemania era en 12.500 millones de dólares lo que equivalía al 100% del Producto Interior Bruto Alemán en un año. Los intereses y cuotas de amortización que los alemanes tenían que afrontar equivalían a un 5% del Producto Interior Bruto. Y hubo una de esas mentes privilegiadas que aparecen pocas veces en la historia y fue Lord Keynes que dijo en las consecuencias de la paz y cito si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central la venganza no tardará. El tercer acontecimiento adicional fue la disolución de los imperios austrohúngaros y el imperio otomano cuyas consecuencias estamos viviendo hoy. Lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en los Balcanes o lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el Oriente Medio trae en causa de una disolución de aquellos imperios sin que hubiese un orden que sustituyese al orden que había caducado. Como consecuencia de estos acontecimientos empiezan a emerger movimientos populistas. En un primer momento movimientos populistas claramente bolcheviques claramente comunistas el movimiento espartaquista llama la huelga general y a la lucha armada en Berlín en el 19 también en el 19 la CUN proclama en Europa la dictadura del proletario Bertolucci cuenta en el 80 para los que sean aficionados al cine en lo que fue el bien y el roso por no hablar de lo que estaba hablando en Baviera. Y frente a este auge de los movimientos izquierdistas de los movimientos comunistas de los movimientos polcheviques empieza a surgir en lo que Lenin llama la burguesía de la época la convicción de que la democracia liberal en cuanto divide la sociedad en partidos en cuanto excinde a la sociedad en facciones políticas diferentes es demasiado débil para hacer frente a ese movimiento y surgen movimientos también populistas también totalitarios de sentido contrario y eso ocurre en toda Europa. Horzi en Hungría en 1920 Mussolini y la marcha sobre Roma en 1922 Primo de Rivera en España en 1923 el Estado Nuevo de 1926 en Portugal Pilsowski en 1926 en Polonia y estos movimientos populistas esta emergencia este choque frontal entre movimientos populistas empieza a decrecer cuando la economía europea empieza a mejorar pero entonces ocurre la crisis de 1929 y quiero que retengan lo que estoy diciendo porque eso es más o menos lo que ha pasado en la crisis del 2007 que estamos viviendo en que todo estalla por los aires y a partir de ese momento los movimientos populistas que insisto habían decrecido en su importancia a medida que la economía se estabilizaba cobran todo su agua para ponerles a ustedes un ejemplo Hitler partido nazi pasa de 12 a 107 escaños y a partir de ahí los movimientos populistas de uno u otro signo empiezan a ser los únicos protagonistas de la actuación política en toda Europa el desastre es el desastre de la guerra mundial de 1939 y 1945 la salida de la guerra los europeos intentan evitar los errores que se habían cometido a partir de la primera guerra mundial pero hay dos tipos de salida en Europa los que caen bajo el dominio bolchevique es el telón de acero del que habla Churchill y en el oeste se empiezan a confluir dos movimientos que son los que construyen Europa las dos orillas del río la democracia cristiana y la socialdemocracia que creen que además de libertad y eficiencia económica capitalismo puro hay que atender a los sectores más desfavorecidos de la sociedad que es la inclusión social lo que los democristianos llamamos el principio de compensación social y a partir de un determinado momento no hay que olvidar que los movimientos verdes no es más que una derivación de la democracia cristiana en cuanto a la democracia cristiana cree que el hombre tiene una responsabilidad de conservar la naturaleza frente al creador el respeto al medio ambiente Europa tiene un periodo de crecimiento se llama la edad de oro de Europa que llega hasta 1973 1973 se produce la guerra del Yom Kippur los países árabes reaccionan con una subida brutal de los precios de petróleo que arrastra la subida del precio de las materias primas se producen dos fenómenos que concurren con esto en primer lugar es una crisis de la demografía probablemente es uno de los problemas que tenemos que afrontar en los próximos años cae la tasa de natalidad y aumenta la esperanza de vida lo que pone en cuestión los fundamentos mismos del estado de bienestar que se fundamentaban en un gran número de personas trabajando y un número menor de personas cobrando prestaciones y el tercer fenómeno es la competencia emergente de lo que entonces se llamaban los tigres asiáticos que fue en definitiva el principio de la globalización a partir de este momento el fenómeno de la globalización avanza y es verdad que ha habido fenómenos de internacionalización de la economía anteriores al que estamos viviendo el primero lo protagonizamos los españoles y los portugueses el primero se protagonizó después de la revolución industrial cuando los países fundamentalmente el Reino Unido pero también Francia y otros países necesitan expanderse para tener mercados España se queda afuera y estamos en el tercer fenómeno de la globalización pero esta globalización que estamos viviendo es una globalización distinta a los anteriores si a mi juicio algo caracteriza la globalización que estamos viviendo ahora es el protagonismo de los grandes grupos multinacionales a día de hoy de las 150 grandes economías del mundo 87 son corporaciones multinacionales y sólo 63 son estados soberanos Walmart para poner un ejemplo tiene una cifra de negocios que es muy superior al producto interés bruto de la gran mayoría de los países que formamos parte de la Unión Europea estos grupos multinacionales de esta dimensión con la capacidad de fragmentar la cadena de producción y por tanto desplazarse de un país a otro son capaces de imponer decisiones para políticas a los propios estados nacionales quien quiera entender la política fiscal de Finlandia por ejemplo tendrá que ver cuáles eran las necesidades de Nokia lo mismo que otros países segundo gran distinción de este proceso de internacionalización respecto a los anteriores es que antes la globalización era un juego que jugábamos los países europeos y posteriormente los Estados Unidos ahora los países emergentes han cobrado una fuerza que no tenían antes y reclaman un reparto del poder político económico cultural etcétera que no tenían antes y en tercer lugar la emergencia de actores no estatales lo que está ocurriendo ahora es que el terrorismo o las luchas las guerras no son tanto entre Estados sino entre actores no estatales que han cobrado un enorme protagonismo no tengo que hablar de lo que es Al-Qaeda de lo que es Daesh lo que es Al-Nusra que los tenemos en frente de casa los tenemos en Libia ¿qué es lo que ha ocurrido en la crisis del año 2007-2009 que explica la emergencia de los movimientos populistas? la crisis empezó siendo una crisis inmobiliaria en unos cuantos estados no en todos ni en los más importantes de la Unión Americana fue una crisis de las hipotecas la gente compraba las casas creyendo que los tipos de interés iban a estar siempre bajos y que los precios de los inmuebles iban a subir siempre lo cual decía que si las cosas iban mal tú vendías y no perdías hasta que llega un momento en que la música termina para se termina el baile y empieza a haber un impago masivo de hipotecas los bancos americanos empiezan a mezclar estos préstamos hipotecarios estos activos inmunitarios con otros activos de naturaleza no conocida tan no conocida que en la audiencia que tuvo lugar en el Congreso de los Estados Unidos los creadores de estos activos activos tóxicos se llamaron luego dijeron no conocer la naturaleza de aquellos activos la cosa no hubiese sido pasado de ser una crisis local una crisis americana si no fuese porque estamos en un mundo globalizado y que el sistema financiero los sistemas bancarios se extienden a todo el mundo y los activos tóxicos se extienden como una peste hasta tal punto que nadie sabe quién tiene qué ni qué hay en los activos de cada banco con lo cual dejan de prestarse los gobiernos los bancos centrales entienden que si los bancos colapsan entramos en una recesión económica lo demostró Lehman Brothers y acuden al rescate de estas entidades financieras acuden al rescate dejando las ayudas a deber porque es obvio que en una recesión económica no puedes intentar pagar estas ayudas con impuestos que echarían más leña al fuego y a partir de ese momento se crea una crisis de deuda soberana que es exactamente la que estamos viviendo las consecuencias sociales de esa crisis las estamos viviendo solo en España ha habido tres millones de personas que han dejado de pertenecer a la clase media ha habido un aumento del paro auténticamente espectacular y eso explica que haya sectores de la población que estén dispuestos a votar a cualquier cosa menos a los que estaban al partido socialista al que consideran responsable de no haber atajado la crisis o al partido popular que es el gobierno que ha tenido que hacer frente a esa crisis y una crisis como esta cuando perteneces a una unión económica y monetaria en que no puedes devaluar la moneda para recuperar la competitividad perdida es una devaluación interna y es absolutamente cierto que la población ha sufrido unos sacrificios de una enorme magnitud y entonces se explica que haya gente que diga cualquier cosa menos los responsables de la crisis o los responsables de habernos establecido una dieta insisto no había otra alternativa pero que no nos gusta y ese es el momento en el que estamos en este momento en la Unión Europea y por eso vuelvo donde empecé esto no ocurre en Ávila no ocurre en España ocurre en los Estados Unidos ocurre en Francia en el Reino Unido en Alemania en Suecia en Dinamarca en Grecia en Italia etcétera por tanto sí que es verdad que estamos ante a una emergencia de los movimientos populistas que no tienen que explicar nada lo único que tienen que explicar es que no nos gustan los que están y que se vayan todos como decían en Italia el problema si eso es la solución a los problemas que tenemos que afrontar porque la Unión Europea y luego la de España tiene algunos problemas capitales en los próximos años tiene un problema demográfico como he dicho anteriormente caída de la tasa de natalidad aumento de la esperanza de vida por tanto cuestionamiento de los fundamentos mismos del estado de bienestar que nos han permitido tener educación y salud gratuitas tener servicios sociales y tener un sistema de pensiones que es la envidia de todo el mundo en segundo lugar un problema de competitividad y aquí es donde los populismos tienen una respuesta mucho más difícil la Unión Económica y Monetaria la zona euro de los 19 países que compartimos moneda tiene un serio problema de competitividad antes durante y después de la crisis antes de la crisis en los Estados Unidos de América se creaba 1,2 puestos de trabajo en sectores nuevos por cada puesto de trabajo que se destruía como consecuencia de la deslocalización en la Unión Europea se creaban 0,8 por cada puesto que se perdía y lo cierto es que hoy la Unión Económica y Monetaria es la zona del mundo en términos de grandes áreas que menos crece por eso yo soy extraordinariamente crítico de la política económica de la Unión Económica y Monetaria y el tercer problema es la debilidad institucional lo que está pasando con los refugiados con los asilados con la crisis de Grecia con la Unión Bancaria es simplemente porque hemos hecho una Unión Monetaria compartimos moneda pero no hemos cerrado la Unión Bancaria y mucho menos tenemos un gobierno económico y eso es algo un esfuerzo tan inútil como intentar tener tigres vegetarianos y en España ¿a qué problema nos enfrentamos? Nos enfrentamos a problemas muy serios hay diferencias importantes entre los movimientos populistas Podemos para entendernos y los partidos que hemos hecho la España desde el año 1977 y 1978 desde el punto de vista interno Podemos cree que España puede ponerse en almoneda admitiendo referéndum de autodeterminación en cada una de las comunidades autónomas que así lo quieran cuando los partidos constitucionalistas creemos que España la hemos hecho entre todos que lo que pasa en una parte de España nos afecta a todos y que por tanto nadie puede tomar una decisión que nos perjudique a los demás sin contar con los demás desde un punto de vista económico tenemos que elegir el modelo y el modelo económico de Podemos puesto que estoy hablando de populistas tienen dos uno al otro lado del Atlántico que es Venezuela y otro es del lado del Atlántico que es Grecia el resto de los partidos los partidos constitucionalistas creemos en eso que los democristianos llamamos la economía social de mercado un mercado que funcione que evite las concentraciones de poder económico que siempre acaban en concentraciones de poder político que en esta universidad eso se entenderá muy bien es la lucha contra los oligopolios contra los monopolios contra las prácticas dominantes en el mercado y otro principio que es capital el principio de compensación social que es atender las necesidades de aquellos a que no pueden acudir al mercado por razones de edad porque no han llegado porque lo han superado o porque tienen alguna deficiencia y el respeto al medioambiente que es nuestra tercera gran preocupación y vamos a un orden mundial nuevo y España no puede tener un gobierno que no sepa de qué se está hablando vamos a hablar de un nuevo reparto en Naciones Unidas porque los países emergentes que he hablado antes al hablar de la globalización piden una parte del pastel mayor porque su situación no es igual que la del 45 y vamos a un orden monetario nuevo porque no podemos empezar a jugar con las monedas para hacer devaluaciones competitivas y ganar artificialmente posiciones vamos a un orden comercial nuevo porque vamos a establecer asociaciones de libre comercio con todo el mundo ahora tenemos el acuerdo con los Estados Unidos tendremos el acuerdo con Mercosur y vamos sobre todo a un orden filosófico nuevo el 2007 se llevó por delante muchas cosas pero se llevó por delante la revolución neoconservadora de Thatcher de Reagan en que se establecía que los gestores sin restricciones eran los mejores para dar respuestas y a partir de este momento tenemos que coordinar tres principios y los tres al mismo tiempo libertad y eficiencia económica para competir en un mundo globalizado inclusión social porque una sociedad no puede ser feliz cuando una parte de la sociedad no lo es y un respeto al medio ambiente un orden nuevo París Marrakech etc. esos son los problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años y esos son los problemas a los que España tiene que dar respuesta son unas elecciones más yo ya llevo unos cuantos empecé en política hace unos 200 años pero estas son unas elecciones muy serias y aquí hay dos fórmulas insisto o los partidos constitucionalistas los herederos de la España de Adolfo de Felipe los que hemos llegado hasta aquí o la ruptura de todo lo que se quiera hacer y que a quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga pero yo aventuras ya estoy para las justas dada la edad y dado mi currículum muchas gracias buenas tardes es el momento de si tienen alguna pregunta que formulara el señor ministro es el momento ahora de hacerlo así que rogamos que sean concisos en las intervenciones buenas tardes muchas gracias por la intervención tan clara yo dos cuestiones muy rápidas creo haberle entendido que cuando ha comentado de las ayudas que se han tenido que hacer a la banca que no se podían financiar con subida de impuestos porque era echarle ya el fuego yo quería preguntar que me suena que eso es parecido a lo que a lo que se hizo en el 2011 en entrar al gobierno y la otra pregunta estoy totalmente de acuerdo con que la la situación de de crisis ha hecho perder mucho a los votantes a los partidos excepcionales y quería hacer su opinión en el caso concreto del partido excepcional del gobierno ahora del partido popular si cree que ha sido mayor el desgaste los votantes que se han dejado por el camino por la gestión de la crisis o por los casos que ha habido de corrupción que cree usted que ha sido que ha sido más lastimoso en el sentido de votos para su partido gracias de acuerdo respecto al primer momento la crisis del sector financiero la quiebra posible del sector financiero era una crisis de magnitudes desconocidas ahora pasaba el suficiente tiempo yo era el vicepresidente de la comisión de asuntos económicos y monetarios del parlamento europeo y me entrevisté con el responsable del máximo banco mundial y cuando me preguntó ¿pero qué crees que debe hacer? digo mira no os prestáis entre unos y otros porque nadie sabéis cuánta basura tenéis en el balance por lo tanto a lo mejor lo que tendríais que hacer es decir la verdad me dijo si dijésemos la verdad se hundiría la economía mundial una vez que tú tienes una crisis financiera que puede hacer colapsar todos los bancos si no hay bancos no hay crédito si no hay crédito no hay crecimiento si no hay crecimiento no hay empleo y hay una recesión económica lo que tienes es que intentar salir de la recesión eso quiere decir que tienes que ayudar al sector financiero pero si para ayudar al sector financiero tú subes la presión fiscal en los términos necesarios para eso lo que estás haciendo es dificultar la salida de la crisis aumento de la presión fiscal deja menos dinero para consumir menos dinero pero para invertir en definitiva menos consumo menos inversión más crisis por tanto hubo que dejarlo a deber un auténtico escándalo porque decir todos los activos de Lehman Brothers cuando se subastaron no eran ni siquiera la mitad de los de los rendimientos o de los sueldos que habían tenido los responsables de la crisis pero no había otra solución cuando se produce la crisis del sector bancario en España cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos primero que teníamos un déficit público que no era el que nos habían dicho era cerca de un 9% del PIB que teníamos un déficit por cuenta corriente es decir nuestras cuentas con el exterior que era el 11% del PIB que había habido una caída de recaudación de 70.000 millones de euros y por tanto hubo que apretarse el cinturón hasta extremos poco conocidos tuvimos la enorme suerte de a través de una diplomacia bastante activa conseguir que gran parte del rescate bancario fuese sufragado por la Unión Europea unos 40.000 millones de euros a créditos y a vencimientos muy muy saneados y en este momento lo cierto es que nuestra banca y a los últimos test me refiero está suficientemente saneada otra cosa si vamos a tener otra crisis bancaria que yo no digo que no que puede ocurrir pero en este momento está suficientemente saneada y el crédito no es problema la única ventaja que ha tenido esta crisis desde el punto de vista de quien pertenece al gobierno es que no había opciones alternativas la opción alternativa esto de rescate a los bancos y rescata a las personas es decir que querían ustedes que hubiésemos hecho que hubiésemos dejado caer los bancos y con eso los depósitos de todos los españoles y el crédito a todas las familias y pequeñas y medianas empresas entiendo que es difícil de explicar que hubo que rescatar al sector bancario que no goza de las simpatías generalizadas de la población pero es que la otra alternativa era infinitamente peor y la siguiente pregunta también usted del Partido Popular ha tenido el coste de la gestión de la crisis insisto en que lo que es el núcleo de nuestros votantes las clases medias han sufrido más que nadie hemos sufrido el impacto de la corrupción la gente no tolera que cuando estás pidiendo ajustes y sacrificios a la gente haya sinvergüenzas que estén metiendo la mano en la caja y hemos tenido un tremendo déficit de comunicación no hemos sido capaces de explicar lo que hemos hecho hoy he tenido un acto marca España en Madrid me gustaría que se pudiese acelerar en Ávila en que comparamos parámetro a parámetro como estábamos en 2011 y como estamos en 2016 y no me estoy refiriendo a las grandes cifras al crecimiento del producto intergruto que también somos la economía entre los grandes que más crece o acrecimiento del empleo que también somos quien más empleo está creando o la supresión la devolución de los dos grandes cuellos de botella que históricamente han lastrado nuestro crecimiento que decíamos y había dos problemas cuentas con el exterior y cuentas públicas eso más o menos está resuelto pero que hay mucha gente que lo está pasando mal tenemos un 21% de paro una cifra muy alta en empleo juvenil yo tengo dos hijos y los dos están fuera uno en Londres y otro en Bruselas hemos subido la presión fiscal fundamentalmente a las clases medias y ahora toca el devolver a la sociedad el sacrificio que han hecho yo siempre he creído que la primera labor que tiene el siguiente gobierno es atender aquellos sectores de la población que más han sufrido pero los tres pecados capitales los tres grandes pecados capitales han sido los ajustes que hemos pedido que eso no era un pecado la corrupción que es un pecado gordísimo y la falta de comunicación que eso es una idiotez ¿Alguna pregunta más? No comunicar bien la iglesia lo ha hecho muy bien en dos mil años y por eso estamos donde estamos Buenas tardes señor ministro yo quiero decirle que para mí es una de las personas más valoradas del gobierno en funciones y le deseo suerte para el 26 de junio pero quiero hacer una pregunta que yo cada vez que lo veo me hierve la sangre ¿Cómo es posible que con la mayoría que ustedes han tenido en el Congreso no hubiesen visto lo que está pasando ahora que los que se dedican a la judicatura vuelvan después cuando dejan ser políticos y vemos lo que pasa que el de Murcia cuando vienen unas elecciones esto el otro otro para mí de verdad que no sé como ustedes no han visto que podría ocurrir eso nada más Mire, yo no tengo la menor disculpa para la corrupción que si ha dañado a alguien ha sido al Partido Popular y creo que quien haya cometido un error tiene que pagarlo es verdad que probablemente el rasero que se nos aplica no es exactamente el mismo y desde luego yo creo que tiene que el tema el tema de las puertas giratorias también tiene que estar en la justicia no puede ser que quien haya sido militante activo en un partido político pase a la judicatura para juzgar de forma parcial a los otros es decir creo que la justicia está representada siempre porque es ciega y yo lo de un ciego con un carnet en el bolsillo me preocupa bastante hola muy buenas tardes José Manuel no sé si te acuerdas de mi buenas tardes a todos si claro no me acuerdo si te acuerdas hemos compartido algún viaje hicimos juntos ¿no? Perú sí ahora te has dicho de ciudadanos ¿no? tan mayor que lo bueno hay que esperar a que se pueda bueno pues yo sí que te quería preguntar no entrando en precampaña política ni valoraciones de ese tipo pero a mí sí que me preocupa y una de las razones por las que he entrado en política es por Podemos te lo digo así de claro es algo que me aterra y sí que me gustaría saber tu opinión e insisto un poquito no entrando tanto en la política o en el tú más sino ¿no crees que os estáis equivocando un poquito por lo menos los del PP o estáis yendo demasiado lejos en ese o podemos o nosotros o podemos o nosotros y que eso puede darles gasolina y puede hacer que tengan más fuerza mi opinión simplemente me gustaría conocer la tuya vamos a ver yo creo que ya que estamos hablando con de Podemos Lenin decía que solo los necios discuten hechos y hay un hecho evidente todas las encuestas dicen que por desgracia porque es exactamente lo que intentamos evitar estar en la transición con unión de centro democrático se está polarizando por desgracia estamos resucitando el tema de las dos España y aquí hay dos polos dos sistemas planetarios y solo dos o un sistema constitucionalista o un sistema rupturista en el sistema constitucionalista con claridad está el Partido Popular espero que también Ciudadanos con el sistema rupturista está unimos Podemos Podemos Izquierda el PSOE se mueve en una nebulosa porque yo el único discurso coherente que he oído al candidato del Partido Socialista a que con grave error Rivera votó en el Congreso es que es un es un razonamiento aristotélico pero en Misa Mayor hay que producir el cambio sin especificar muy bien que hay que cambiar el cambio soy yo por tanto tiene usted que votarme a mí el único programa que he entendido de Sánchez es que todo está bien si él es presidente del gobierno tiene que decidir en qué campo cae o en el sistema constitucionalista o en el sistema rupturista y eso es lo que está pasando es que yo no creo que el Partido Socialista sea el segundo partido de la nación creo que el segundo partido de la nación va a ser Podemos Izquierda Unida y que entre otras cosas porque tiene un discurso muy sencillo es decir oiga aquí fue posible un gobierno de izquierdas y ese gobierno no fue realidad porque el señor Sánchez no pudo o no quiso hacerlo a partir de ese momento si Podemos Izquierda Unida tiene más votos pedirá al Partido Socialista que se una a ese bloque por tanto no es que yo crea que estamos polarizando es que la sociedad está polarizando y la obligación de alguien que se dirija a la ciudadanía pidiendo un voto es explicarle cómo ve la realidad cuál es el diagnóstico de la realidad y en mi opinión no hay más diagnóstico que es o bloque constitucionalista o bloque rupturista encabezado por Podemos Izquierda Unida con gravísimas dificultades porque las diferencias entre PSOE o el PSOE tradicional que yo conozco y Podemos Izquierda Unida son abismales cuando tú hablas de lo que debe hacer la coalición contra el terrorismo de la que formamos 66 países y que estamos en Siria en Irak en Libia este general separatista que se han buscado dice que no es partidario de las operaciones militares nosotros no sabemos cómo se puede acabar con Daesh sin las operaciones militares cuando se habla del proyecto de la Unión Europea Podemos dice con claridad que no está de acuerdo con las políticas económicas de la Unión Económica y Monetaria hay que mirar lo que le pasó a Siliza convocó un referéndum para hacer lo contrario de lo que le habían pedido en Bruselas y al final tuvo que hacer lo que le pedían en Bruselas porque si no no le daban el dinero resultado una caída de las pensiones del 30% un aumento de los impuestos del 20% cuando hablamos de España que es como es obvio lo que a mí más me importa el Partido Socialista Obrero Español espero que no olvide la palabra español y que no acepte esto de poner a España en Almoneda en Cataluña en Euskadi en cualquier otra comunidad autónoma y cuando hablamos de modelos económicos son completamente diferentes por tanto las siguientes elecciones que se van a saldar con un resultado muy parecido al de las anteriores pocas variaciones el Partido Socialista tiene que elegir qué es lo que hace en cuál de los dos bloques cae mi opinión la mía yo siempre digo lo que pienso yo Pablo Casado me corregirá que él pertenece al aparato del partido y yo soy simple base qué es lo que yo creo que a España le conviene una coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular o el Partido Popular y el Partido Socialista gobernando quien más votos tenga porque bastantes problemas vamos a tener como para intentar resolverlos sin contar con uno de los dos grandes partidos nacionales cuando hicimos la constitución la cosa empezó a funcionar mal cuando mecánicamente en la Comisión Constitucional votábamos juntos UCD y AP ganábamos pero estábamos viviendo España y sólo cuando hicimos un gran consenso nacional tuvimos una constitución que nos ha traído donde nos ha traído cuando el Partido Socialista se empeña en reformar el bloque constitucional nada menos en un tema tan delicado como el Estatuto de Cataluña es el pacto de Tinel que nos excluye y nos lleva donde nos ha llevado eso yo creo que hay que tomar las cosas en serio y creo mi querido amigo puesto que hemos estado en Machu Picchu y Cuyco juntos que Ciudadanos se equivo seriamente dándole un voto al señor Sánchez porque ese cinturón sanitario intentando excluir a la mitad de España era un error para Ciudadanos y para mucho más importante para España y espero decía el Tenorio que un punto de contribución da al alma la salvación espero que la lección se haya aprendido no disponemos de más tiempo agradecemos por supuesto al señor ministro su presencia le despedimos por un fuerte abrazo gracias Gracias.